Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Bueno, bienvenido con la música de Palito. Seguimos ahora bien en el concurso de Moria's Drag Time. Nueva línea Kera Total Blonde. Ilumina y aumenta el brillo, ayuda a reparar y nutrir los cabellos rubios, hidratándolos de la humedad natural. Descubrí toda la línea Kera Total para un tratamiento de reparación intensivo. Protege el daño producido por planchitas bucleras y radiación UV. Una potente combinación para un doble efecto de reconstrucción única. ¡Belísima! Y ahora sí, amores de mi vida, ¿eh? Ahora vamos a presentar un concurso único de Drag Queen. Vamos a tener cinco participantes. Cada una nos va a contar su historia, cómo decidió ser drag. Vamos a ver antes y después su transformación. El antes y el después nos van a deleitar con su performance. Las vamos a ver desfilar. Nuestras vallainas las van a puntuar por estilo, carácter y personalidad. Y por supuesto, como en todo concurso, vamos a coronar a la Drag Queen más incorrecta y recibirá un increíble premio. Vamos a aplaudir esta. ¡Me da mucha felicidad! A todos los ejecutivos de América les digo que acá inauguré muchas cosas mías, pero esta es una felicidad absoluta porque en una etapa de inclusión y diversidad me da mucha felicidad inaugurar esta sección en Incorrectas. Me parece hermoso, me parece luminoso. Y me parece que queremos, queremos, queremos. Hace años que no me brego ni me pongo ninguna cocarda de ningún título, pero hace años que brego por la inclusión. Desde Gay Solín, Mar del Plata, hace más de 20 años, desde Playa Franca, que creo en la libertad de las personas, que no tiene que ver con sexo, con etnia, no tiene que ver con el 90, 60, 90. Tiene que ver con el respeto a cada persona y que pueda ser libre de sus elecciones. Por eso estoy feliz, pero feliz de verdad y plena, que podamos iniciar esta sección en Incorrectas. Así que en el día de la primavera, ¡hermoso! Ahora sí vamos con el concurso. Bueno, primera, a ver, vamos a conocer a la primera. Se llama Maya First. Señor director del tape. Me llamo Sergio Linares, tengo 38 años. Soy oriundo de Formosa, Capital. Trabajo como estilista y maquillador. Mi drag se llama Maya Fir, que surgió a través de un concurso en Asunción, Miss Universo Gay, y a partir de ahí empecé a hacer muchas cosas de transformista, en Teatro Under. Estuvié mucho tiempo teatro. Y bueno, mi sueño es dedicarme a la actuación y estar acá. ¡Vuelto y ahora sí! ¡Bienvenida! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bienvenida, Maya! ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a presentar a la segunda. A ver... ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no! ¡Venga, venga, no! Yo pensaba que todos íbamos primero a presentarla. Maya, te acabo de escuchar como César Linares. Sí. ¿Cuánto tiempo te dedicás a esto? ¿Por qué elegiste ser drag? Elegí ser drag porque me encanta, o sea, soy maquillador. Y surgió a través de un concurso de belleza gay en Asunción, en Paraguay, en el 2006. Donde mis amigos me decían, concursá, concursá, nena, ¿qué vas a ganar? Concursé, gané. Y cuando volví a Buenos Aires empecé a hacer cosas en Teatro Under, de transformista, de drag queen, en la noche, boliches. ¡Qué bueno! Y me encanta. Te encanta encontrar que hay libertad. Sí. Es un alter ego esto. Es un alter ego, es una terapia, es maravilloso. Sí, tal cual. ¿Quién te da tu style? Hago todo yo. Qué maravilla todo, vos cosés todo vos. Todo, 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 todo. Peluca, todo. ¿Qué tenés? ¿Un estilo de mejor Beyoncé, tal vez? Me encanta ella, soy fan, soy fan. ¿Dás una cosa Beyoncé? Sí, me encanta. ¿Y hacés alguna performance así de Jon Seska? Sí, me encanta. ¿Tenés todo como los covers de ella? Sí, tengo los covers, vestuario. Mirá qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos viendo. Bueno. Vení así, vení conmigo un poquito, así se ve. Vale. Acá estamos viendo cómo se fue montando. Pueden ver allá y acá. ¡Fuerte aplauso! ¡Qué maravilla en el día de la primavera! La tienen que votar las incorrectas. A ver. ¿Qué opinan las incorrectas? Vamos. Vamos. A ver, Nora Carpena. La señora Carpena hoy inaugura un jurado de elección de drag queen. ¿Qué número le pone? Usted sea neutral. Usted es una brava. Rápido, porque tenemos muchas. ¡Hala, Lala! Muy bien, Mirá. Muy bien. Bueno. ¿Seis? Lebrito. Nora le puso un seis. Listo. A ver, ¿quién sigue? Perfecto. Micaela. La Moon. ¿Cuánto le pone? Intriga primero. Y ahora un diez. Para mí sos un diez. O sea, ya montarte así. La actitud que tenés. Muy bien. Muy bien. Diez. Kemble, ¿cuánto le pone a nuestra querida drag queen? Primero me encanta la corona que tenés que poner. Me parece algo, me digo, como hindú. Como hindú. Es una mezcla y una cosa hindú. Perfecto. Me encantó. Energía. Maravilloso. Muy bueno. Hiciste como una cosa temática. Sí. Es un mix. También hay un Frida Kahlo. Hay un mix, ¿no? Sí, todo, todo, todo. El rojo me encanta. ¿Cuánto te lleva tu proceso de make-up? Make-up, dos horas y media. Dos horas y media el make-up. El make-up. El make-up, obvio, obvio. Y peinar la peluca. Peinar la peluca, todo te ocupas vos. Y la costura de tu vestido, pues suelen ser rápidas. ¿En cuánto lo haces? ¿Lo podés hacer en unas horas? Y mirá, esto lo hice ayer a la tarde, todo, completo. Y esto lo fui transformando, fui cortando, cosiendo. Miren cómo trabajan, ¿eh? Ayer, ayer. La peluca la manejás muy bien. Estás divina. Este tiene un vuelo increíble. Piernas y media, no tienen celulitis ni nada. Ácido, trae ácido. Escúchame, papaleo, por favor. Vayaína Papaliozka. Me encanta, me encanta. Además, me encanta que haga todo. Es así tipo pymes y eso me gusta muchísimo. Mi puntaje es... ¡Nueve! Bravo, muy bien. Muy buen puntaje. Hasta ahora, 30... 10, 9, 9. 10, 9, 9, 18, 28, 34. 34 hasta ahora. Muy buen puntaje. En el control lo llevan. Falta Biciconte, Vayaína Bicicontiana. Bueno, no, a mí me encanta. A ver, ¿qué le ves, Vayaína? Vos que le acostumbrás, dale una devolución. Le veo que pasamos un poco de actitud. Muy bien. No, una primera pierna que tiene. No, no se puede creer. No, no, ahí fue cable, no puedo decir mucho. Así que un 8. Un 8, muy bien. Un 8, muy bien. Bueno, ustedes hagan la cuenta. A mí ya se me fue. Hacé vos la cuenta, Kucho. Hacé vos la cuenta. Digo alter ego, pero sumarlo. A ver, muchísimas gracias a Cristian de Actitud Gráfica por las paletas. Muchísimas gracias. Los queremos. Gracias, Cristian. El total de puntos es de 42 para Maya. Maya Ferns. ¡Vaya! El próximo participante que vamos a conocer se llama, su nombre es Giona Tempura. Señor director, take please. Soy Giona Tempura, tengo 44 años, trabajo como peluquera y en discos. Tengo muchos sueños, pero ya hace un año que vengo cumpliendo mis sueños de convertirme en lo que soy y disfrutarlo con mi familia y con mis seres queridos. ¡Besos! ¡Ingresa Giona! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Una vera incorrecta! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Giona Tempura, mucho gusto! ¡Un placer! ¡Qué figura! ¡Qué figura para alta costura! ¡Por favor! ¡Qué maravilla! ¡Sos Alicia Giona Michelotti! Alicia Iona. ¿Por qué Giona? ¿Por qué Giona? Iona. Iona. ¿Qué es un nombre de qué...? En hebreo significa paloma. Paloma. Pero el masculino lo pasé al femenino. Yo tengo un apodo en masculino y lo pasé al femenino. ¡Ay! Y lo pasé al femenino. Sí. Paloma. Yona. Era muy masculino el apodo. ¿Cómo era? No puedo. No puedo. Decirlo, decirlo. Decirlo. Cacho, cacho. ¿Cómo te decías? No, chono. ¿Cholo? No, chono. Chono, chono. Y mis íntimas amigas me decían chona, chona. Entonces, va a ser lo más glamoroso. Estás enamorada de algún Héctor. Viste, como la chona de su Héctor, que el marido le hace cosas, ¿no? El Héctor y la chona. El Héctor, sí, me acuerdo. A Maia no le pregunté por el corazón. ¿En pareja, sola? Sola. Uy, cómo dudó. Cuando mete el Émar adodiado, que está así. Poli amor, poli amor. Con esa cara enojada. ¿Y vos, amor? No, separada. Separada. Sí, sí. ¿Y tenés hijos? Eh, no. No. No, tengo muchísimos sobrinos, sobrinos, nietos, todo. Que le mando un beso, que me están mirando. ¿Decidiste cuánto te hizo el CRI? ¿Cuánto hace que decidiste que tu sueño es esto, montarte, liberarte, pasar la bomba con tu cuerpo? Hace 20 años empecé trabajando en Morocco. Morocco, un sitio, vamos a decir, la gente, un sitio muy específico, muy arriba, muy de la bohème, de la creme, de la creme, de la intelectualidad. Y ahí íbamos a montarnos en el lugar porque no se podía salir a la calle vestida de mujer. Claro, porque te agarraban y te llevaban preso. Sí. Y según mi mamá, esa fue mi desgracia porque ahí empecé y nunca más. Pero para mamá fue desgracia y para vos fue liberación. No, para mí fue liberación, para ella también. Pero ahora mamá después aceptó. Mi mamá me ama, yo hace un año que soy trans, pero nunca dejé ser drag queen. Para ser drag queen solamente hay que tener glamour a cualquier edad. Y glamour y actitud. Sí. Y actitud. ¿Te emocionaste un poquito? Sí, sí, un poquito, pero... Ay, mi amor. ¿Y por qué venís? ¿Por qué pasaste mal? ¿Sufriste, sufriste? ¿Te bulinearon? Y sí, son en los años... Yo tengo 44 años y pasé muchas cosas. Pero bueno, nada, hay que ponerle onda. ¿Pero te bulinearon, sentías que te buline? Sí, por supuesto. ¿En tu propia familia y todo? Gracias a Dios en mi familia no. Yo no tuve ningún problema familiar en la calle, en el trabajo. ¿Te llevaron muchas veces presa, amor? Unas veces sola, pero nada, siempre hay que tratar de... Mirá lo que son las manos y todo. Mirá, tiemblan un poco las manos, me muero de amor. Señor, mirá, mirá, de tu suite y mirá lo que son estas manos. ¿Cuánto tardás en montarte? Y ya tengo una carrerita y elegí mi look, que es más drag queen, femme. Entonces es como que lo hago, ya estoy acostumbrada. No estás rápido. Y según lo que me ponga, voy armando el look. ¿Y el makeup, por ejemplo, cuánto tardaste hoy? Y hoy tardé 50 minutos. 50 minutos para entre makeup, boca, pelo, todo. Sí, makeup 50 minutos y después el pelo yo ya voy pensando lo que me voy a poner en la semana. Divino, la ropa es divina. ¿Quién te hizo eso? Capri. Ah, Capri. Daniel Capri. Ay, Capri, qué genio. Pero Capri estás en todas. Con razón me haces ropa divina a mí si le haces a los dragos y yo soy el mafrodita. Me parece que me estás copiando. Yo te estoy copiando. Escuchame una cosa, Maya, que te quería decir. Sí, mi amor. Creo que hiciste una cosa como decir cuando ella dijo que si la bulineaban. ¿A vos te bulinearon también? No, no, por suerte, por suerte no, no, no. Nunca pasó. Yo era media... Rebeldona. Rebeldona. O patotera. Y escorpiana... Brava. Que no se atreva. Brava, brava. Que no se atreva. Claro. Así que el proceso de transformación lo estuvimos viendo o lo podemos ver. Ah, ya lo vimos, lo vimos, mientras yo hablaba con ella. Bueno, perfectamente. Ahora quiero ver la votación de las incorrectas. A ver, ¿quién comienza? La Carpe. No ahorita, nuevamente. Ah, seguimos el mismo ritmo. Bueno, a ver. Mirá. A ver, ¿por qué Nora? Eda Bustamante. Ay, chiquita, cosa. Tiene una actitud de Eda Bustamante así toda, muy gatuna, muy... Mi madre en derechas. No, pero en serio. Tiene una cosa muy de Eda Bustamante. Me encanta como lo que hiciste, como caminaste. La imitás a Eda, ¿sabés quién es Eda Bustamante? Sí, sí, por supuesto que me vas a ver Eda Bustamante. La imitás a Eda. Bueno, un 8 para mí. Muchas gracias. 8, fuerte el aplauso, muy bien. Vina, caminale vuelta. A ver, Moon, a ver, Moon, qué hermosa. Eda Bustamante, bebé. Mi amiga del baño, nos cambiamos, nos fuimos juntos al baño. A ver, Silvina, mirá cómo te posa. Qué puntas que le dan. Amor, no, yo las amo. Aparte me da mucha ternura tu historia y que hayas triunfado en lo que te gusta. Y tenés como una cosa así media melancólica. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení a llorar conmigo. Si quieres llorar, lloramos. Mami está emocionada. Muchos años con la familia, muchos años tratando de luchar. Amo a mi familia, nunca me dejó sola. Eso es lo bueno. Amo muchísimo eso y por eso las chicas que quieran que crezcan con su familia, que las ayuden. Que lo principal es la familia siempre, siempre. Está bien, mi amor. Y cómo tu transformación así trans viene de todas partes físicas, montada. Sí, sí, yo ya ando todo el día, hace un año que ando todo el día de mujer trans. Me hice el documento también, hace un año. Y bueno, nada. ¿Estás contenta con tu vida y tu familia? Estoy muy contenta, estoy muy contenta. Le mando un beso a mi madre, que la agarruna se ve hace dos años. Y bueno, me está mirando, le mando un beso, yo la cuido. Y vos estás acá, la te cuidamos. Ay, gracias, gracias, chicas. Para mí. A ver, el voto de la Munocho también. Munocho, también. Muchas gracias. Gracias. A ver, Kemble, ¿cuánto le pones a Iona? Ocho. Divina, con esa flor. Muy bien. ¿Cuánto le pone la ruta al paleo? Yo ya le vi esa flor afuera y le dije, por favor, tengo un cumpleaños esta noche. Vamos, me la prestás, me dices sí cuando quieras. Me encanta, a diferencia de nuestra primera participante, que se la nota con más experiencia, ella se nota su año, que está incursionando ya 24 horas arriba de los taconetes, para mí es un 7. Muy bien, muy bien. A ver, Bici Conte, ¿qué encontrás en Iona? Bueno, no, en comparación, es parecido a lo que dijo Papá Leo, estamos de acuerdo con Papá Leo. Hace 20 años que soy trans. No comparen, no comparen. Pero hay que, ¿la estamos votando? Porque son parte de ella. Pero a ella, ¿la no? Votá, ¿por qué me lo pongo yo, chicas? Las vallainas, están montadas las vallainas, ¿puedes creer? Se me montan las vallainas, están drag queens. Pero esta también es cuchillera. Por Dios. Está bravín. Hace un año que soy trans, pero hace 20 años que soy drag queen. No, están impecables, y yo te voy a poner un puntaje a cada una. A mí me pareció más impactante la actitud de Maya. Maya, perdón. Bueno, nada, es simplemente eso, es tan espectacular, divina. Así que para mí es un 7. ¡Bravo! Muy bien, pero muy buen puntaje. Y ahora sí, ahora sí. Bárbaros, seguimos, 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 porque esto me tiene... Estoy fascinada yo, porque yo todavía no las vi. Yo cuando llegué los vi un poco en el pasillo del canal, los de recepción no acreditan lo que ven. No, están encantados, están encantados. No pueden creer. 38, 38, tu total, querida. Estamos entonces, el anterior era 4-2 a 38, 42 y 38. Están matando a la gente del canal. Me muero, me muero. Ahora vamos a la tercera presentación. Es Odra. A ver, ingresa Odra, a ver qué vemos de Odra. ¡Tape, tape, tape, por favor! Mi nombre es Leonardo Colonna, tengo 41 años. Trabajo como escenógrafo en una productora, en la cual también bailo como drag queen. Y mi sueño, nunca tuve un sueño real, concreto, pero sí creo que lo más importante es nunca dejar de hacer nada que a uno le guste y lo haga feliz. Por mí es un gran sueño y está cumplido. Bueno, vamos a ver la presentación de Odra. El ingreso de Odra. Fuerte el aplauso. Ah, pero mirá cómo está. Qué ríe la Odra. ¡Bravo! Haga su performance. ¡Ay, qué bueno! ¡No salto! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Qué increíble, obra! ¡Increíble! ¡Qué maravilla! ¡Bienvenida! Muchas gracias... Bienvenid a Incorreta. Estoy feliz de inaugurada en el día de la primavera, otra estación y este cuadro inclusivo, diverso, maravilloso, glamoroso, producido, montado con mis ballainas. Estás espectacular. Chicos, estoy de una... Tranquila, es espectacular. Un cerebro, me dijo. Es como un cerebro. Un cerebro abierto. Carampión significa obra. Qué cuerpo para hacer alta costura y desfilar. ¿Has desfilado como modelo? He desfilado alguna vez de más jovencita. De más jovencita. ¿Cuánto hace que te dedicas? 16 años. 16 años profesionalmente, trabajas en distintos lugares de la noche. Laburos en muchos boliches. Muy bien. ¿Y de eso vivís? ¿O vivís de otra cosa? No, y también de ambientador. Ah, eso es como una especie de cenógrafo. Para una productora. Para una productora, claro. Porque tenés como una ornamentación que tiene como carácter muy teatralizado. A mí me fascinan los diseños. Lo que me fascina es la variedad, ¿cómo te podría decir? La inquietud, el ingenio que tienen para ponerse estas cosas. Por ejemplo, esto. Que puede parecer. ¿Esto qué es? De alguna cortina. Vas y compras flores. No, no, lo hice yo. No, pero ¿qué haces? ¿Con flores de plástico? No, las fui cortando yo. Las estoy enganchando con brochecitos. La engancha con brochecitos. Fue pasando por diferentes cosas. Por un casco, por una sombrera, por una falda. Sí, como hacemos las redettes. Es que una cosa de la cabeza te la pones acá y una cosa de acá te la pones en la cabeza. Esto también, esto lo entera entero, lo voy cortando, lo voy modificando. Y mirá que es moderno. ¿Y cómo te hiciste el casquillo ese? Ah, sabés, estos eran unos aros. Me regaló una amiga de firmar de mi pueblo. Le mando un beso a todos. Ah, firmar córdoba, ¿no? No, Santa Fe. Ah, Santa Fe, por favor. Donde se movían las hamacas, ¿vieron? Tantajos, hemos hecho firmar. Una amiga que tenía una mercería. Eran aros de los años 80, de madera. Sí, qué hermoso. De todos colores, ¿eh? Los taxistas en el asiento, ¿no era? No, no, no. No, 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 no. Aros de los años 80. Y le saqué el clip, los pegué y los fui pintando. Sí, ahí a mí no hay nada que me guste más que... Cuando yo entré en el teatro me hacían todo ese tipo de cosas también. Es una maravilla. Me pintaba elásticos en el cuerpo. Es entreteneroso. Siempre me monté. A mí me encanta, me encanta hacer... A mí me encanta montarme también. Pero me encanta como producirme y montármeme. Yo si salgo así, el bolito de Navidad a la calle, amo, amo. Bueno, te lo hago, pero... Ese pelo, ese pelo, escúchame. Es ese pelo natural. Y los colores, ¿cómo que te lo compras? No, esto es una peluca. Esto es una peluca, sí, más vale. Y estás pelado. Yo soy pelada, pelada. Pelada, pelada. ¿Cómo andamos de amores? Sola, querida, y no quiero tampoco. Ah, están todas solas, qué bien, ¿eh? Es muy difícil con todo esto. Es muy difícil con todo eso. Pero claro, pero probablemente lo sacarás eso. Sí, pero peores. Peores, claro. Escúchame, tiene mucho... Prefiero quedarme así. No, ¿tiene mucho éxito con los hombres? Sí, depende. Yo igual soy un cachivache. Sí, hay pocos. ¿Por qué te consideras cachivache? Porque no la paso por la seducción mucho, sino más por el... La onda. Sí, nada. Exactamente, soy más simpática, madre. La onda, claro, claro. Me gustas a reír. Pero ¿te has enamorado alguna vez? ¿Se han enamorado de vos? Sí, seguramente. Sí, seguramente. Alguna... Pero le escapo, le escapo. Le escapo. Mandás toda tu libido a esto. Exacto. Ay, que es un trabajo, es un trabajo. ¿Te levantás, por ejemplo, cuando tenés tu trabajo, te montás o estás todo el día travestida, transformada? No, 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 solamente cuando trabajo. Claro. Cuando trabajás. Sí, sí. A la noche, en diferentes lugares. Sí, sí. ¿Te han bulineado, han sufrido bullying? Sí, muy chiquito. Pero eso también te fortalece después y te hace mejor. ¿En casa, en el colegio? ¿Más en casa? ¿Ninguno sufrió en su casa primero la estigmatización? No, no, no. Nada, nada. Suerte a todas maravillosas familias, ¿eh? Por eso están fuertes. Por eso te digo. En el colegio sí, pero la misma inocencia de los otros chicos y de la diferencia. Ah, sí, seguro. También son tan inocentes como uno. ¿Te llevó a montarte todo esto cuánto? Hora y media. Hora y media. ¿Los tacos de cuánto? Pero vino en taxi así, ¿eh? Los tacos de 30, chicas. Vino en taxi, yo la agarré, vino en taxi, se me fue de nace. Sí, yo la vi desde que vine de almorzar, la vi paseándose por acá y no podía creer. Yo me senté desde que me monté. No se sentó desde que se montó. Si me siento, me desarmo. Tipo Kardashian, claro, te desarmás. Viste que las Kardashian van en el coche y se van secando acá o van lanchándose el vestido dentro del alismo para llegar divinas. Bueno, muy bien. A ver qué puntaje. Carpena, Carpena. A mí me parece una creatividad increíble, ¿no? Es como un luthier, digamos. Es increíble, además de la actitud y el talento que tenés y me encanta. La verdad que me encanta. Bueno, acabo de... A ver qué le pones, Norita, querida. Para mí sos un 9. Un 9. Gracias, Norita. Muy bien. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos recibiendo un saludo desde Firmat, desde tu pueblo, de la tía de Tucho, de la cual fue tu maestra, Cristina Puebla. Me muero. Me muero, Cristina Puebla, la directora de mi colegio. La directora del colegio. Mirá. Mirá, Tucho. Un saludo para todo firmar. Tucho es nuestro productor. No, y mi amor. ¿Quieres de firmar el productor también? El productor ejecutivo salí, Tucho, que también está emocionado. Tucho, te cierro. Pará, eres de firmar, Tucho. ¿Qué va a estar emocionado? No, baja, baja, Tucho, que llora. ¿Qué va a estar emocionado? Directora del colegio secundario. Ahí viene, ahí viene Tucho. Ahí viene Tucho, viene Tucho, Tucho. Pará, Cristina, ¿puedes? Sí. Dale un piquito, dale, Tucho. Piquito, Piquito, Piquito. Hola, Cristina. Ay, qué amor. Qué hermoso. Gracias, Tucho. Seguimos porque nos llegamos. Un placer. No, no puedo, Piquito, estoy compropetido. Hermoso, Tucho, eh. Divina, ¿viste? Le gustó Tucho, eh. Le gustó Tucho. Bueno, seguimos con el siguiente, chicas, porque quiero que... Ay, perdón, 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 falta la votación, perdón. Bueno, nada, muy fresca, me encantó tu arte a la hora de vestirte y tenés el verde que se viene de temporada de verano. Así que, imagínate, para mí sos un 10 total. 10, bravo. Gracias, Tín. A ver, temble. Bueno, primero, elegiste una de mis canciones favoritas. Ay, disto. Segundo, ya te vi, bueno, ya te vi, ya hablamos, me parece impresionante todo lo que dijiste. Sos el travesti, Kemble, tenés la misma cadera que tiene Kemble. Es verdad. Es impresionante, te pongo un 10. La colita, chiquita. Porque no hay un 11, porque me volvés loca. Gracias, mi amor. Bravo. Bravo. Capaleo. Me encanta esa pelucota, sirenita, naranjada, otra pymes que se hace todo. Un 9 para mí. Bravo. Para mí. Biciconte. Bueno, todas dijeron un speech, así que voy a decir, llegó la primavera y se notó. Así que para mí es un 10. Bravo. Gracias, Bondane. Bravo. Te invito a que te acerques a las chicas. Bueno, ahora sí, vamos a la presentación. Sí, sí. A ver, me está diciendo algo. Sí, la consigna de hoy es la primaveral. Por eso, claro, o sea, estamos diciendo eso, que la consigna de hoy, al ser el día de la primavera, era la primaveral. Por eso tienen todo ese tipo de flores, porque quiero decir que los drags en general son más dark. O sea, tienen una cosa no más oscura, pero más gótica, con otro make-up. Pero de cualquier manera es temático esto, por el día de la primavera, porque pueden venir de diferentes maneras, así como extraterrestres, dark, oscuros, sado, hay de todo tipo. En general, el dark es más gótico. Pero esto está fabuloso, porque el temático de hoy era la primavera. Ahora sí, señor director, vamos con el próximo que se llamaría, o se llama Soy Vedette. Hola, ¿qué tal? Me llamo Francisco, mi nombre de drag es Vedette. Bueno, trabajo en televisión como ambientador y también en eventos privados. Tengo 30 y algo de años. Mi sueño es continuar con lo que estoy haciendo, que es hace ya un año que empecé a cantar. Saqué mi disco, que se llama Plutón, y lo estoy presentando en distintas fiestas o centros culturales donde me llamen. Empecé con el drag hace más o menos seis años, pero hace más de uno. Acompañado con el álbum, empecé también un ciclo de drag que se llama Tongue Pop y le ofrecemos el escenario a quienes todavía no arrancaron, o están todavía con un poquito de escenario, y yo se lo damos para que se viajen con nosotres. ¡Ingresa en la pasarela incorrecta Vedette! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! Última moda, última moda, las axilas y tepilar, muy madonesca, muy europea y muy madonesca también. Bueno, estuvimos viendo el tape de presentación, Francisco Connors, me dijiste... Actor, sí, ambientador, actor, acter, 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 actriz, acter, 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 todo, todo, porque en un actor, actriz, acter. Ando como en un proceso también de construcción, así que como que el neutral me... El neutral te va bien, la transición va bien, ¿te lleva bien la transición? Es difícil, ¿no? Como encontrar los lugares de construcción es como complejo a veces, pero sí, está bueno. ¿Cuánto hace que estás en esto? Hace un año... Poquito. Oficialmente así. Ah, mira, poco. Hace seis que me mostreo, que salgo un poquito, una peluquita, un taquito. ¿Recordás tu primera vez que decidiste así? Estabas en tu casa y dijiste... Sí. ...hoy me monto... Me compré los taquitos... Te compraste los tacos escondidas, ¿cómo va tu familia? ¿Te bulinean? No, 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 no. Todo divino. Hubo un proceso, pero está todo bien. Y un proceso de adaptación. Sí, sí. Bueno, si no llegamos en el proceso, para la aceptación hubo un poco de crisis, pero todo llegó a aguantarme, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo fundamental también, que ya de tu casa tengas buen trato y buena energía, podés pediarle más a la vida. Sí, es lindo también, mi sobrinita me reconoce, me dice, te reconozco por los tatuajes. Ay, mi amor, y bueno. Esa tiene un tíojito de cuatro años que me ve y celebra. Claro. ¿Y qué pasa con el... cuando el día que decidiste, ¿cómo fue? ¿Te fuiste a comprar primero los zapatos? Me compré los zapatos porque empecé a bailar y después me hice una peluca. Bailás muy bien, ¿eh? Gracias. Onda, onda bolichera, pero mucho ritmo. Sí. Mucho ritmo. Todo así. ¿Y después qué te compraste? No, con una piel francesa me hice una peluca, me fui a una fiesta cerca de casa. A mí me encanta la creatividad. Así, larga hasta acá. Qué maravilla. Tendría fabulosa. Y sí. Y al toque me bajó la presión. Al toque. Rompí tantos esquemas que en la fiesta no daba más. Y ten, ten, ten. Estuve una hora y volví a casa. Becha pelota. Horizontal, reventada. Pobrecita. Pero ahora me la banco. Mirá, esto, estos flecos me matan y esto, todo fleco como se usa ahora. Tiki, 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 tiki. ¿Viste transvestir para trabajar y además para ir de levante o solo para trabajar? El levante viene solo. Pero así vestida de mujer. Sí. Viene el levante. Me viene más así que de varón. Qué bárbaro, mirá. Sí. Sí, te ves bastante mal. Más así. Más así. Y vas a la calle, no vestida así, por supuesto, pero femenina. Sí. ¿O trans? ¿O algunas veces vas en chico? No, no, no. Yo por la vida, digamos, no soy una mujer trans. Yo estoy deconstruyendo a mi hombre, pero no me siento tan varón. Es un proceso de construcción y de deconstrucción. O sea, en realidad, mi planteo es no estar en lo binario. Ahí está. Explícale a la gente que es, a una señora que te está viendo, o a un chico o chica que está en este proceso. No rotulemos géneros. ¿Qué es lo binario? ¿Qué es lo primario? ¿Y cuál es tu proceso para que se atreva? Nuestra cultura es binaria, ¿no? Como bueno o malo, hombre o mujer, blanco o negro. Y no es así. Eso niega las trans, niega las travestis y nos niega a los que nos estamos deconstruyendo, que yo no me siento, nunca me sentí un varón cis. ¿Varón cis? Varón cis, eso sería un hegemónico, un hombre como los que están acá en mayoría, mujeres cis. Ponemos a ustedes de ejemplo. Sí, 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 sí. Entiendo. Entonces le diría que se juegue por lo que quiere y que lo hable. Sí. Que lo hable. Sí, y que lo ejecute, ¿no? Porque yo tampoco sabía que estaba en esta movida. Que lo accione, que lo accione. Me empecé a montar, empecé a ver a los hombres cómo se comportaban conmigo y decía, pero esto es todo trapo, relleno y se vuelven locos. Y es también difícil de entender. Y bueno, qué frágil. Qué frágil. Qué frágil. ¿A quién quién es? Sos un topoca, tenés tu topoca marú interno. Sí, total. Pero bueno, fantástico. Chicas, puntaje. Cármena. Igual, ¿no? Qué difícil. Muy divina. Qué difícil, te felicito. Gracias por enseñarme a vivir. Muy bien. Muy bien. Además de vivir, explica, está en un proceso de deconstrucción de su hombre y de construcción de su transición. O sea, es muy valioso, es muy valiente y muy leal a su yo interior. Muy valioso. Muy valioso. Sí, también. Me adhiero a lo que decís vos, Moria. Muy valiente. Me encanta, me encanta su personalidad. Me encanta que lo expongas y que nos enseñes. Son divinas. Así que un 9 para vos. Resuelve. Muy bien, muy bien. A ver, Kemple, querida. Yo voy a evaluar el look y la actitud, no su historia. Pero me encanta esa historia así, media de Frida Kahlo, que te hiciste arriba. Pegamento y desesperación. Y me haces acordar a alguien, no sé quién. Para mí tenés actitud muy... Pegamento y desesperación es lo más. Milita Bora. Pegamento y desesperación. Milita Bora, muy Milita Bora. Me lo dicen bastante, sí. Milita Bora. Sí. Ah, cuando mira, ¿verdad? Dicen que hace como muy... Pues bien, un 8. Mirá qué buena... ¡Un 8! ¡Bravo! ¡Bravo! Me encantó salir de poder de lo binario porque, bueno, no permite los grises. Esa es la palabra. O es blanco o negro, no permite los grises. Poder ubicarnos también, no tiene que ser uno u otro, ¿no? Claro, ¿no? Y ser lo que uno desee. Y así que para mí es un 10. ¡Va! Mica, rápido, porque nos queda poco tiempo. No falta uno. Igual habla lo que quieras, mi tita. La última siempre es lo mismo. Todos. Sí. Siempre lo mismo. ¿Viste? Pero mejor espectacular. Se lo conozco. Para mí sí. ¡Uy, un 9! Bueno, muy bien, buen puntaje, por favor, acercate a tus compañeros. Ah, falta uno. Ah, falta uno. Bueno, muy bien. Ahora vamos a Fabri Watson, la historia, señor director. Soy Fabri Watson, tengo 20 años, soy colorista desde los 14 años. En realidad salí a bailar a los 17 años porque me era un boliche gay, vi unas drags, me enamoré y a la semana siguiente me estaba montando. Mi sueño en realidad lo estoy cumpliendo, que es ya hace dos años. Dejé la carrera de comedia musical, dejé la peluquería, dejé todo para, bueno, dedicarme a esto que es mi arte y es lo que me gusta hacer. Incorrecta. Watson. Ingresa Fabri Watson. Pasaré la incorrecta. Viernes incorrecto. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Luz. La programs. Lady Gaga. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es muy Lady Gaga, te veo. Se te nota en el make-up. Es una mezcla de Lady con... Mira, mira, sigue, sigue. Sí, un poquito. ¡Bravo! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Quiero decir que esto es puesto. Es una prótesis, pero una prótesis que es extraída de afuera. Es como una pechera. Pesa 4 kilos. Mostrálele a la gente, porque es como si tuviera un collar de teta. A ver si me entendés. A ver si ve atrás. Se ve atrás que es una pechera, gente. ¿Me vas a decir que lo compro? Mira, mira, mira. No, la compré, se la encargué a mis abuelos que se fueron de vacaciones a Nueva York. No, no, no. Le dije, abue, te mando unas tetas. Te mando unas tetas. Llegaron las tetas. ¡Vamos, abue! ¡Vámonos, abue! Lo que me barbeó. ¡Vaya, la neta, ya! ¿Cómo, cómo? Casi la valija aparte tuvo que traer por el exceso de peso. 4 kilos pesa. Estamos viendo en duplex cómo te están montando. ¿Cuánto te lleva a montarte? Depende de lo que me haga. O sea, lo que tiene mi personaje es que es muy camaleónico. O sea, hay un viernes que estoy súper dark y otro que estoy así, una lady. Súper dark, un poco más oscura, más gótica. Claro, más oscura, más gótica. Esto es muy lady, muy sirenita, muy Amy Winehouse también. Muy broken. Es una mezcla. Es un mix. En las uñas te pusiste. En las uñas. Esto te lo hacés vos, te lo pegamos antes de salir. Pero yo, la gotita, por supuesto. La gotita. Además, antes de salir se tiene que hacer todo, porque con eso no puede ni agarrarse la falda. No, toda la noche estoy con esto. Toda la noche estás con eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, te sabes todos los covers. De Gaga, sí. De Gaga, sí. Y 20 añitos. Cuéntame. Recién cumplidos, porque los cumple a fin de agosto. ¿Qué familia bien? Arrancá los 17. En mi entrega de diplomas en el colegio fui montado con tacos de 30 centímetros, capa con cola. ¿Y de qué te recibías? No, no, en el colegio. Ah, en el colegio. En el colegio, en el colegio. Tuve la suerte de que nada, en mi colegio, en mi familia, todos siempre me apoyaron. Sí, mi genial. Estuve en todos los actos. Qué bueno, qué bueno. Nos quedan tres minutos, chicas. Lo cual me gustaría que... No, por favor, votación, señora Carpena. Si votamos todos juntas. Diez. No, no, de a una, de a una. De a una, de a una está bien. Diez. ¿Por qué? Espera, espera, explique rápido, Nora. ¿Por qué diez? Me parece maravilloso, pero todas me parecen maravillosas. Sí, son maravillosas. Les juro que estoy francamente emocionada. Sí. De verdad. Ay, llora, Carpena. Sí, porque la belleza emocionó. Sí, porque es emocionante. Moon, moon, por favor. El talento me emociona. Sí, el talento es fabuloso. Lo mismo. Dice Kemble que quiere las caderas que te pusiste. Ay, mi. Así que después va a salir la... Rompe colchón, no importa. Es espuma. Es como espuma. Sí, sí, sí. Y diez para en media de Nailo. ¿Sabés qué le parece que las mujeres no nos animamos? No, chicas. No nos animamos. Las bio queens. Las bio queens. Bio queens. Son las mujeres que se montan. Tipo vos, vos sos una bio queen. Claro, yo soy más rodita. Bio queens total. Dato menor. El voto, el voto. Yo iba a encastelar en zona oeste. Son los segmentos sesionados. Diez, 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 diez. Bueno, yo me escocí montar en el sarmiento. Sí, claro. Ella vive montada en zona oeste. Diez también, Kemble. Gracias. Las admiro, las admiro. Papá Leo. Admiro. Admiración. ¡Ah! Gracias. Gracias. Lisi canta. ¡Oh! Ay, gracias. Las admiro. ¡Bárbaro! Ay, qué maravilla. Bueno, gana toda. Es nuestra querida Fabri Watson. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fabri Watson! Para todas las drags. ¡Feliz primavera para todos! ¡Vamos todas! América se renueva. ¡Ahí va! ¡Es una fiesta! ¡El que era abajo! ¡Activazo, dale! ¡Equitado, este viernes! ¡Vista semana! ¡La corona! Chicas, les voy a poner la corona a Fabri, que estuvieron todas fabulosas. Están inaugurando en el día de la primavera en este lugar que quiero tanto en América y en mi programa que amo en Incorrectas, una posible salida laboral para todas. ¿Por qué no? Que encuentren su lugar. Acá somos abiertos a todo. Esto es un abanico de la diversidad. Así como lo es en la política, lo es en la vida, lo es en lo todo. Así que estoy feliz. Y bueno, consagramos a Fabri Watson. ¡Veinte años! ¡Veinte, cariñosa! ¡A todos! Estuvieron divinas. Mirá, 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 mirá. El taco de 30 dice que como vive en zona oeste, en Castellano de Vigo, yo va montado así en el Sarmiento. ¡En el Sarmiento! Espero el colectivo en once, en tanga, todo, todo. ¿En tanga? Sí, obviamente. ¿Y qué te dicen? De todo, de todo. Una vez me corrieron en tu senguó. Pero bueno. Prefiero, muero diosa. ¿Qué más puedo pedir? Salgo en el diario, en la tele. ¡Mátenme! No, mentira. ¡No, no, no! ¡Mira la reina! ¡Mira! ¡Todas, todas, todas, todas! Chicos, escuchen bien. El 12 de octubre, adelantamos fecha, porque son muchos, cada vez es más la gente que se anota. Entonces queremos que todas estén el 12 de octubre en el Teatro de Regina, tipo once, doce de la noche. Once de la noche, hacemos la elección de Drag Queens. Con todas ellas y toda la cantidad que hay anotadas, que tenemos que hacer casting y no llegamos. Hay más de 200, por eso atrasamos. El día que nos monten a nosotros. Entonces, por favor, muchísimas gracias. Chicas, agárrense todas. Agárrense. ¡Vamos! ¡Bravo! Ahora sí. Hacemos ahí. Espera, espera, espera. Ahí está. Acá. ¡Pase! ¡Pase! Estiramos la patita. ¡Vamos! Atarresamos la pantalla. ¡Y salimos de tu casa! ¡Pase! 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 Estiramos la patita. ¡Es que es cierto! ¡Pase! Pues, debería ser, porque no hubo no stunt shows o shenanigans at the door.